¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Cities Skylines, bienvenidos a Villaverde, bienvenidos a esta ciudad que estamos aquí desarrollando casi sin mods, a salvo el Movit que tenemos por aquí y el Traffic Manager que nos echa una mano, un poco por salud mental, pero aparte de eso, pues todo aquí bastante vanila. Vamos a continuar con la City que hacía bastante tiempo, una semanita larga, que no subía a Villaverde. Tenemos un conglomerado de aviones entre el aeropuerto de pasajeros como el comercial. Hay bastante tráfico aéreo, pero bueno, esto le da vidilla a todo esto. Me gustaría hacer varias cosas, sobre todo un poquito de mantenimiento de la ciudad porque en los últimos capítulos nos habíamos centrado mucho en tema de aeropuertos y un poco más gestión, o sea, construcción de infraestructura. Y creo que necesitamos un poquito de gestión. Así que, bueno, no habrá tanta chicha en cuanto a construcción, pero sí que vamos a gestionar la City, que bueno, atender un poco las demandas y cuatro detalles que también se requieren. Primero de todo, yo creo que voy a hacer es eliminar esta estación de mercancías, de tren, más que nada porque esto tenía sentido antes cuando este pequeño núcleo estaba aislado, pero ya abrimos el paso en los últimos capítulos, le hicimos aquí un acceso a la autopista, con lo cual ya no está aislada por carretera. Por tanto, también podemos extender esta carretera que viene por aquí y conectarla a este lado, por eso, pues básicamente tenemos aquí ya una estación y es un poco redundante tener dos. Así que lo que voy a hacer es, primero de todo, voy a conectar la carretera y que se conecte, pues básicamente aquí, será la entrada de la, de la, al pueblecito este. No sé si es un pueblecito, una pequeña urbanización, un pequeño, bueno, una, es semi urbano, diríamos, ¿no? Esa urbanización que está relativamente cerca de la ciudad. No sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? Y a partir de ahí va creciendo la urbanización y en muchos casos se, bueno, se junta, ¿no? Con el crecimiento de la propia ciudad y se convierte como todo en área metropolitana. Pues un poco eso, o sea, no tiene tanto carácter como pueblo, sino más bien, pues como un área semi dormitorio, podemos decir. Voy a poner toda, bueno, hasta aquí, es porque hasta aquí lo voy a poner todo del mismo tipo y vamos a usar el, el, el movit para hacer esta pendiente lo más progresiva posible. Que no quede ahí tan, tan rarilla, porque hace ahí esos vaivenes para arriba y para abajo. Y ya está. ¿Se podría hacer esto sin el movit? Sí, pero bueno, necesitaría un poquito más de tiempo. Y ya sabéis que aquí en el YouTube el tiempo es oro, sobre todo por la retención de la audiencia. Que, que bueno, la gente necesita acción todo el rato. Acción, acción. Por lo tanto hay que, hay que ser rápidos. Igualmente, si tienes que Lanes te da la acción justita, ¿eh? Como mucho una ola de muerte y cosas así. Vale, ahora ya sí que podemos eliminar esto. Dejaremos, sí, sí que sí, estos almacenes para que puedan traer bienes. Y así, pues, el centro logístico sea más fácil de transportar. Me acabo de cargar el tramito este de, de vía. Aquí se me ha ido la excavadora, ¿eh? La excavadora se ha puesto ahí un poco, un poco loca. Y el tío de la excavadora, de... Se ha motivado demasiado y se ha cargado lo que no se tiene que cargar. Vale, esto tiene luz, electricidad, ¿le llega? Sí, le llega aquí, a este puntito, por tanto. Podemos eliminar este tramo. De por aquí. Y ya esto lleva a la estación de tren. Ok, bueno, pues ya está, esto está conectado. Ya vemos por aquí como van saliendo. Eso es bueno. Eso es bueno y... Y espero que no conlleve a Atasco ni nada por el estilo. Sí que es verdad que la pendiente de esta no me acaba de convencer, pero, pero bueno, la vamos a dejar así. Quizá le voy a meter un pelín de mano. Algo muy justito, para que no me quede tan... Tan agresiva esa pendiente. Y también por aquí podemos meterle un pelín la manopla. Que sea un poquito más progresivo. Así ya está. Ok, bueno, pues tendríamos aquí el pueblecito este que se está desarrollando. E incluso podríamos poner algunas tiendas más ya para atender toda esta demanda comercial. Y así pues, y que este lugar vaya progresando. Quizá la zona comercial podría estar en este lado. Ya que está suficientemente lejos de lo que es el área residencial y molestará un poquito menos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues la verdad que no lo sé. O sea, estoy aquí improvisando. Ya sabéis que muchas cosas las tengo que improvisar. Hay veces que sí que lo tengo un poco más en la cabeza. Y otras, pues tengo que hacer aquí la improvisación. Cosas de la vida. Vamos a hacer aquí una diagonal. Ahí está. Creo que la diagonal le quedará bien a nivel estético, visual. No sé si es lo mejor para... En cuanto a lo... Bueno, no sé si es lo mejor, no. No es lo mejor para la eficiencia de uso del suelo. En Cities Skylines concretamente. Pero aquí no estamos tampoco por unos metros cuadrados más, unos metros cuadrados menos. Así que vamos a hacer aquí un pequeño patrón. Algo tal que así. Bueno, no sé si me convence esto. Bueno, aquí se utiliza bastante bien. Aquí se utiliza bastante bien. Aquí también se aprovecha relativamente bien. Vamos a hacer también un caminito, un poco para hacer la conexión a este corazón que tenemos aquí. Este embudo. Y que los habitantes puedan venir directamente aquí sin tener que dar demasiada... Una vuelta demasiado larga. Vale. Y a ver, un puntito. Aquí tenemos un puntito. Ok. Vale. Esto del centro podría ser un parque todo. Podemos poner arbolitos y hacer cositas así un poquito más eco-friendly. Más verde, un poquito a modo de pulmón para el lugar. Esto si le pongo aquí, si lo conecto, se va a quedar esto trambólico. Va a quedar virulo. Bueno, pues no. Me lo ha respetado bastante bien. Es que a veces se le va la olla cambolla. Aquí voy a seguir un poco el mismo patrón que he hecho aquí. Como especie como DS. A ver si me sale la cosa. Debería ser al revés. Por tanto, esto tendría que venir desde aquí. Así. Bueno. No exactamente igual, pero me sirve. Ahora cuando pongamos los arbolitos, todo va a quedar un poquito con más coherencia visual. Y aquí podemos poner un impaso intermedio. A ver si no me lo reviento demasiado. Ahí está. Y de aquí hasta aquí. Ok. Bueno, pues ya tiene esto más pintada de parque. Ahí va viniendo la gente. Vamos a poner los arbolitos y así ya los dejamos zanjados. Y nos dedicamos a poner tiendecitas por aquí. Vamos a poner un poquito de arbolitos. Me pregunté bastante por qué a mí cuando pongo árboles el terreno se va poniendo verde. Bueno, esto básicamente es por la configuración del loot y el tema que tengo en este mapa. Básicamente. En el juego base también ocurre. Lo que pasa es que se nota menos. ¿Vale? O sea, no es que yo tenga ningún mod ni nada por el estilo. Más allá de la configuración gráfica que tiene mi partida. Como yo configuro el color y todo esto para que se vea más bonito el juego. ¿Vale? Y por eso se nota, se aprecia más, se enfatiza más este efecto que se va reverdeciendo. Pero esto forma parte de la propia mecánica del juego. Lo que pasa es que no se aprecia demasiado. Pero si ponéis arbolitos y ponéis esta parte de los recursos, veis que por aquí, que toda esta parte, cuanto más arbolitos haya, veis esta mancha verde, más verde es. ¿Veis? Aquí está menos verde en esta parte y aquí está muchísimo más verde, más oscuro. Eso básicamente, al poner arbolitos, podéis crear zonas de bosque. Por tanto, es recurso que se puede explotar para hacer una industria forestal. Lo digo para que lo tengáis en cuenta también. Si veis que el mapa no tiene mucho árbol, pues le ponéis árboles y podéis hacer industria forestal. En cualquier caso, también podéis importar la materia prima de fuera y tener industria forestal, pero sin la materia prima extrayéndola del propio mapa. Vale, vamos a poner algunas tiendas por aquí. Todo esto, yo creo que va a ser suficiente. Voy a... Bueno, me voy a tirar todo, a ver qué pasa. Y aquí hay que moverlo un pelín porque aquí hice un movimiento. No sé qué moví aquí, no me acuerdo qué fue. Pero esto afecta a las celdas, ahora ya están disponibles. Ok, y vamos a poner arbolitos por esta zona, un poco por la zona interior, que nos quedará algún hueco seguramente cuando se vayan construyendo todos estos edificios. Así que lo vamos a poner aquí y así nos harán un poquillo de relleno. Aquí siempre quedan bien los arboletes. Vale, pues esto ya está en marcha, atendiendo un poco la demanda comercial. Esta carretera se está volviendo bastante importante, hay bastante movimiento. No sé si, creo que a lo mejor podríamos poner aquí alguna de cuatro carriles. No sé si hay alguna así estrecha de cuatro carriles de Vanilla. Creo que no. Eso deberían ponerlo. Necesitamos más carreteras Vanilla, más versiones, más carreteritas. Evidentemente, si lo descargas de la Workshop, tienes ahí para aburrir. Pero bueno, el objetivo, la intención es que también la gente de consola y la gente que no se descarga mods, pues pueda tener también variedad de carreteras. Yo creo que deberían sacar un pack de carreteras o algo así, por cinco eurillos o cinco dólares o algo así, para tener más variedad. Vale, tenemos aquí la estación de buses, tenemos el almacén que se está llenando, tenemos la esta. Vale, bueno, vamos a dejar que se vaya desarrollando y volvemos en un ratillo. Vamos a poner más zona industrial. Y antes de nada, voy a echar un vistazo, aquí tenemos, hay bastantes sitios aún sin ocupar, por lo tanto, no me preocupa tanto poner, zonear y poner casas. Tener en cuenta esto, ¿vale? Cuando vais a zonear, antes de zonear, mirad si tenéis desocupadas viviendas. Aquí dice que hay capacidad para 16.775 familias, de las cuales 15.750 se están usando, por lo tanto, aún hay mil sitios, o sea, quedan sitios para mil familias aproximadamente, para que vengan a la ciudad. Con lo cual, no sería necesario zonear, a no ser que sea justificado porque queráis hacer X cosa. Pero por tenerlo en cuenta, porque luego se quedan zonas medio vacías y a veces también esto implica que si zoneamos mucho, luego se llena todo esto y podemos tener picos ahí de migración, de llegada de residentes y eso luego todos se mueren a la vez o más o menos a la par. Eso conlleva a olas de muerte, lo digo para que construyáis despacio y tranquilitos, porque cuanto más despacio construyáis, también las olas de muerte van a ser menos acuciadas, menos fuertes, por así decirlo. Aquí se puede ver aquí una pequeña ola, una pequeña resección, algún pequeño bajón por aquí, otro chiquitito por aquí, pero bueno, el crecimiento es bastante sostenido en el tiempo. Incluso yo diría que la línea tendría que ir incluso un poquito más plana. A lo mejor aquí me he crecido, sobre todo en esta parte ya final, aquí ya lo enderecé un pelín, pero aquí me he motivado mucho, sobre todo viene derivado por esta zona de aquí de alta densidad que construimos, que eso trae mucha gente. Pero bueno, dicho esto, después de esta chapa que os acabo de dar, también tenemos 28.000 puestos de trabajo disponibles y están ocupándose 26.000, o sea que no vamos mal. Si hay demanda industrial, quiere decir que no estamos atendiendo lo que deberíamos atender. Quiere decir que tenemos bastantes universitarios y a lo mejor tenemos demasiada zona industrial genérica, que básicamente lo que está ocupando son trabajadores analfabetos. Bueno, eso ya lo sabéis, aquellos que tengáis más experiencia con sitios de Skylines, pero bueno, yo siempre lo comento porque siempre hay gente nueva que llega al canal y no lo sabe. Ok, entonces vamos a poner un poquito de cada, a ver qué pasa. En esta zona que tenemos aquí, cerca del aeropuerto, podríamos poner algunas oficinas más, ya que tenemos unas cuantas. Es así zona de oficinas, vamos a seguir completándolo. Voy a hacer una pequeña manzana sin salida, para que llegue por aquí, más o menos, aproximadamente. Y hasta aquí, incluso podríamos hacer, ahora voy a dar la pausa porque me acabo de cargar el tendido eléctrico. Podríamos hacer como unas entradas de este tipo, un poco para aprovechar el terreno, el espacio que tenemos ahí dentro. Vale, ahí, ahí. Y aquí, conectados. Vale, ya estamos. Aquí el tema del agua, cómo va. Nos faltaría aquí un poquito de trámite de agua, perfecto. Y ahora sí que podríamos poner algunas zonas de oficinas para atender un poquito esta necesidad. Bueno, voy a pegarlo justo, justo en la avenida. Y aquí vamos a hacer aquí un poquito de filigrana, esos detallitos que luego hacen que la ciudad se vea como un poquito más orgánica. Os lo recomiendo, que uséis caminos, os uséis los arbolitos, las decoraciones estas, que os va a ayudar a que la ciudad se vea como más orgánica y hasta cierto punto un pelín más realista. Vale, no hace falta llenar todos los huecos con edificios. Se pueden hacer, bueno, tener ahí momentos para la decoración. Aquí vamos a hacer una especie como de jardinera, por así decirlo. Un paseíto. Incluso podríamos, en medio, poner aquí un trámite de calle, bueno, de caminito para que llegue a la avenida. Momento de empaquetamiento, momento de suscripción. Señores, suscribiros, que estamos ahí a punto de llegar a esos 10.000 suscriptores. A ver si llegamos antes de mi cumple el día 12 de julio y conseguimos ese hito entre todos. Yo sé que hay mucha gente que no está suscrita al canal. Suscribirse, señores, suscribirse. Si ha llegado hasta aquí, después de un ratillo, seguramente te gustará lo que viene, lo que vendrá en el canal aquí en adelante. Así que dale ahí al botón, es gratis, no cuesta nada. Botón suscribirse, lo tienes ahí, nada, pum, suscribirse y yo soy feliz. O sea, ¿qué queréis? Hacéis felices a una persona. Eso es bonito, bonito. Bueno, señores, ya está, he hecho el spam. Siempre hay momentos para todo. Y entre ellos, un poquito de spam. De la mendigación. Para que... Captar ahí algunos subscriptores. Vale, vamos a poner aquí, me gustaría poner aquí el caminito. Me va a decir que ya está ocupado. Pero más o menos aquí, yo creo que... Más o menos esto es la mitad. Sí, aproximadamente, podríamos decir que es la mitad. Vale, ok. Aquí ya tenemos el caminito. Vamos a mover las matas estas que tenemos aquí puestas. Las matas. Ahí está. Y bueno, tenemos un paso intermedio para que no tengan que caminar demasiado. Lo justo. Y vamos a poner algunas palmeras también. ¿Cuáles vamos a poner? Vamos a poner un poco como estas de aquí, desde el mismo tipo. Ahí está. También... Así... Hacemos que la parada de bus tenga algo de sombra en algún momento. Tenemos aquí el bus. Y decoramos esta zona con un poquito más de gracia. Y que tenga... Pues eso. Un poquito más de sustancia. Por así decirlo. Vale. Tenemos esto. Vamos a conectar también... Estas carreteras. Estas calles que se han quedado sin conexión, por así decirlo. Bueno, que no tienen salida para los vehículos, pero sí para los peatones. Que puedan venir directamente desde la salida del bus y venir para acá. A ver si puedo conectarlo en algún punto sin romper nada. Aquí. Ok. Tenemos esto. Y así ya... Pues mira. Vienen con el bus. Ya directamente pueden acceder a esta parte sin tener que dar toda esta vuelta. Hay que facilitarle la vida a esta gente. Y sobre todo, también hay que reducir el tráfico. Y esto contribuye a ambas cosas. Vale. Algunos arbolitos más un poco para decorar chone. Para reducir un poquito el ruido y todo lo que viene siendo la contaminación, la acústica, que se pueda derivar. Que es básicamente dicho lo mismo. Ha sido un sinónimo. Ok. Bueno, tenemos esto. Ha bajado un poquito la demanda industrial. Por lo cual hacía falta estas oficinas. Y también ha aumentado el tema de la demanda residencial. Que tenemos una demanda media. Como vamos de familias. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí aún queda un poco de espacio. Igualmente podremos hacer... Poner algo de casitas. Vamos a aprovechar esta zona que tenemos aquí. Que se quedó... Que desalojamos toda la industria... ¿Os acordáis? Bueno, los que habéis seguido la serie. ¿Os acordáis que aquí teníamos industria minera? Bueno, industria genérica. No me acuerdo. Teníamos aquí una industria. Sí, sí. Teníamos minera aquí. Porque todo esto de aquí... Quitamos el mineral. Y la desmontamos. Desalojamos toda esa zona industrial. Y la traspasamos a donde está actualmente. Por tanto. Como se quedó esto así un poco huérfano. Vamos a ponerles aquí casitas para que puedan venir. Vamos a hacer todo esto. Voy a poner también algunos caminos. Me gustan los caminos. Soy fan de los caminos. Porque al final dar la vuelta a toda esta manzana puede ser un trabajo. Vamos a poner por aquí en medio. Aquí tenemos el tendido eléctrico. Que no me acaba de convencer que esté por aquí. A ver si lo podemos retirar. O al menos acondicionar un poco. Podríamos venir y ponerlo en este punto. Quizá para que no sea tan invasivo la vista. Ahí. Que vaya paralelo a lo que es la carretera. Y de aquí ya. Ok. Se conecta. Y así podemos eliminar todo este tendido. Que es demasiado... Demasiado agresivo para los ojos. Mis ojos. Vale. Ahí está. ¿Cómo va esta zona? Vale. Vamos a poner... Por aquí vamos a acelerar un poquito. Pero lo justo. Porque me gustaría poner alguna placita o algo así. Bueno. Aquí tenemos aquí una zona verde. Podemos aprovechar esa. Para hacer alguna plaza o parque. Y ahí también hacer para la conexión de un lado a otro. Vamos a hacer... Aquí como una especie como de parquechuelo. Vamos a hacer aquí el zigzag. Hacemos un zigzag como una especie de médula espinal. Que atraviese... De arriba a abajo. Y ahora tenemos ramificaciones. Que vaya conectando a los diferentes... Puntitos... Importantes. Por ejemplo. De aquí puedan venir caminando hasta la parada de bus. Y viceversa. Desde aquí también. Ahí estaría. Hasta ese paso de peatones. Y también vamos a conectarlo. Este de por aquí. Podremos conectar. Que viniese... A por esta zona aproximadamente. Ok. Vale. Y ahora simplemente. Puedes poner algunos arbolitos. Alguna... Un poco de vegetación. Un poco para darle empaque. Y hasta tampoco hace falta que esto sea una maravilla de... De la creación humana. No hace falta que la UNESCO nos ponga esto como una de las maravillas del mundo mundial. Pero sí que lo van a agradecer nuestros habitantes. Ahí está. También nuestros ojos. Cuando tengamos ahí zonas verdecitas siempre es de agradecer. Zonas verdes ahí. ¿Qué más? Vamos a poner por aquí. En nuestros huecos que han quedado por en medio. Vamos a poner también arbolitos. Vamos a ir rellenando. Y los árboles que queden en pie. Pues esos decorarán. Ahí está. Que me hace despedir un poquito más verde. Ok. Baja densidad. No quiero llenar la ciudad con mucha, mucha alta densidad. Sí que me apetece hacer algún pueblecitos. ¿Vale? Eso a lo mejor lo podemos hacer ahora. Hacer algún pueblecito más. Y creo que tengo alguna idea en dónde. A ver qué os parece. Se me ocurre en un sitio. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar. Vamos a poner aquí cuatro árboles. Es un poco para darle aquí como un cercado a lo que es la biblioteca. ¿Tenemos que poner algún colegio? ¿Hace falta? Colegios pagamos bien. Institutos. Vamos un poco justos. Podríamos poner un instituto por aquí que atienda a toda esta parte. Quizá ¿Cómo estamos aquí de institutos? Podríamos poner este aquí en la avenida principal. Yo creo que atiende bastante bien. Toda esta parte de por aquí. Están contentos. ¿Vale? Ok. Perfecto. Pues yo creo que con esto es suficiente. Podemos echarlo un pelín para atrás. Para darle un poquito más de margen. Eso es. Y aquí voy a quitar esto que no se zonee. Y poco más. Vamos a poner la esquinita de cuatro árboles. Para que dé un poco de sombra a los alumnos de este ala. Y que esto vaya tirando para arriba. Vale. Tenemos aquí esto zoneado. Que vaya saliendo. Tiene esto agua. Si tiene agua. O sea que perfecto. Pues nada. Esto vaya tirando para arriba. Vale. El pueblecito que os decía. Yo creo que podríamos. Oh, por cierto. Aquí no hay agua. Podemos hacer. No sé si un pueblecito. Una urbanización o lo que sea. Es que tenemos esta carretera que viene por aquí. Podríamos extender la carretera. Y a lo mejor meterlo más o menos por esta zona. Y así también aprovechar la línea de tren para ponerle una estación de tren. Y también prolongar la carretera que antes os mencionaba. Para poder conectarlo aquí con este. Así ya se podrían conectar directamente. Este pueblecito. Con este de por aquí. Y con este de por aquí. Sin necesidad. Ahora mismo estos tienen que dar toda la vuelta. Venir por esta carretera. Y ya desde aquí. Pues ya sí que conectar. O. Coger el tren. Desde la estación que tienen aquí. Vale. Entonces yo creo que podríamos poner aquí. Un pequeño pueblo. Esta zona es bastante. Realmente plana. Igualmente vamos a aplanar un poquito. Para que no nos quede demasiado trambólico el asunto. Y yo creo que vamos a coger esta referencia. Vamos a hacer aquí una llenación. Demorada. Ahí está. Va estando dinero. Tenemos bastante dinerito. No importa. Siempre hay que invertir en estas cosas. Infraestructuras. Que la gente vea que el dinero que les hablamos en impuestos. Van destinado a causas legítimas y nobles. Vale. Ya está. Ok. Aunque. Bueno. Si pudiese poner los impuestos a cero. Los pondría. Los pondría a la voluntad. ¿Se podría poner a cero? No. Creo que lo máximo es a 1. A 1%. ¿Eh? A 1%. Esto ojalá. A ver. Le ponemos todo al 1%. ¿Qué pasa? En la economía. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer aquí una experimentación. Vale. Dejamos ahí un rato y a ver qué pasa. Aquí un alivio fiscal momentáneo. Vale. Vamos a poner la carretera esta. Vamos a prolongarla. Esta de aquí voy a cambiarla. Voy a ponerla así. Y ahí está. Si los ingresos se mantienen en positivo. A lo mejor los dejo ahí los impuestos bajos. Igualmente. Total. Pues no. Estamos ahí palmando un poco de dinero ahora mismo. ¿Cuánto vamos a palmar? A ver. Estamos ahí palmando ahora. Vamos a planar esto un poquito. Ahí venga la carretera por aquí. Eso es. Menos 25.000. Nada. Nada más. Menos 40.000. Buah. 47. Ahora ya está donde llega esto. 65. 82. Vale. Vale. 91. 95. Bueno. Esto. Non-stop. ¿Eh? Non-stop. 99. Llegamos a los menos 100.000. Toma. El 103. Este es un poco el experimento. Un poco para que. Para hacer la gracia. Ahí ha aumentado un poquito. 72. Se compone. Se compone un poco. 71. 80. No. No. No lo flota. No lo sube. Vale. Entonces esto va a ser insostenible. Por tanto vamos a. Yo creo que incluso podemos dejarlo. Lo tenemos a un 10. Vamos a ponerles a. Un 8. Yo creo que un 8. Más que suficiente. Ahí. Ojalá un 8 en mi país. Ojalá. Ahí está. A ver así. A ver así que tal. Vale. ¿Cómo vamos? La carretera tiene que venir por aquí. La conectamos por este lado. Aquí hay una loma. Una especie de colina. Hay que rodearla un pelín. Y conectarla para allá. A esta carretera. Vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a venir desde aquí. Desde aquí vamos a venir. Y podríamos poner. Incluso todo esto ya. Con este tipo de carretera. Ok. Vamos a elevar. Esto para que no. No nos choque. No tenga conflicto. Con la vía de tren. Ahí está. ¿Pasa? No. No pasa. Tendría que haber elevado un pelín más. O sea. Subirlo. Creo que el máximo. Así. Ok. Y eliminamos esto. Eliminamos esto. Y ahora. De aquí hasta aquí. Vamos a hacer una conexión. La conexión. Bueno. Vamos a hacerlo al revés. Que va a quedar mejor el asunto. Así. Y de así. Hasta aquí. Vale. Mucho más progresivo. La subida. Y vamos a hacer un poco. Lo mismo. Para este lado. Vamos a ir bajando. Hasta más o menos. Por aquí. Y aquí. Ahí está. Vale. Bastante progresivo. Bastante. Smoothie. Por así decirlo. Y desde aquí. Vamos paralelos. A lo que viene siendo. La vía de tren. Estamos ya al giro. Encaramos. Encaramos el asunto. Y básicamente. Desde aquí. Y habría que ir planteando. El. El puentecito. Vamos a poner el puentecito. Más o menos. A ver. Que hemos dicho que venía. Hasta aquí. Vale. Más o menos ahí. A ver si lo pasamos. Fácil. Más o menos ahí. Y de aquí. Hasta aquí. Vale. Ok. Y esto. Me gustaría. Que fuese bastante. Vamos a ponerlo hasta aquí. Y aquí hasta aquí. Vale. Bastante plano ha quedado. Igualmente voy a pasar el Mubit. Un poco pues para. Que todo esto. Quede lo más suavecito posible. Esa subida. Que no se nos recaliente el coche. O sea que. O sea que. Hasta aquí. Esto. Y. Dame una guía por favor. ¿Vale? Es una guía o no. Más o menos ahí. Estaría. Y de aquí. Hasta aquí. Ok. Vale. Ahora ya sí que tenemos conexión. Tenemos conexión. Desde este pueblo. Pueden venir. Por carretera. Y venir ya aquí. Así que vamos a construir el siguiente pueblecito. Antes de nada. Antes de eso. Y tampoco. Me quiero liar mucho con. Hacer el. El pueblecito. A ver. Que si no. El vídeo se nos va. De madre. De la duración. Pero antes de eso. Sí que me gustaría. Hacer esto. Un poquito más progresivo. Yo creo que la palabra progresivo. Lo he dicho hoy. Como 20 veces. Así. Va subiendo. A poco a poco. La pendiente. Bien. Y vamos a construir. Este. Entre comillas. Pueblecito. Urbanización. Como queráis llamarla. Vamos a poner una avenida. Así. Grandota. Aquí. Ahí. Ok. Y. Vamos a tirar. Carreteritas. Hay que hacer un poco. Un layout. Sencillo. Que puedan salir. Desde aquí. Por ejemplo. Desde aquí. Pueden salir. Ahí. Para que haya. Una segunda entradita. A lo que es el pueblo. Vamos a intentar. No cargarnos los arbolillos. Y aquí. Tengo una guía. No me tiré a guías. Desgraciado. Vale. Tenemos aquí. La masa forestal. Que la hemos respetado. Y ahora. Pues vamos a poner. Algunas perpendiculares. Y paralelas. Por aquí. Para zonear. Vamos a zonear. Aquí un poquito. Vamos a llevar hasta aquí. Zonechone. Vamos a poner por aquí. También. Para no crear demasiado. Demasiado cruce. Pondremos algunas. Viviendas de alta densidad. Nada. Sobre todo. En la parte más central. Por así decirlo. De lo que es. Esta urbanización. Y ahora. Estos se dan. Baja densidad. Es como que tuviese. Como un. Un pequeño downtown. En. En esta ciudad. Me ha hecho aquí un raro. Bueno. Te lo voy a comprar. A duras penas. Estamos palmando un poco de pasta. Voy a subir. Dos. Al nueve. Creo que al nueve ya. Llegamos a la solvencia. Estaban al diez antes. Ahí está. 9%. Ojalá. 9% en la vida. Ojalá. Vamos a visualizar todo esto. Ahí está. Tuk tuk. Las demandas han ido subiendo. Han ido incrementando. Pero bueno. Es normal. Igualmente. Os digo. Que tampoco hace falta. Atender. Todo el rato. Las demandas. Porque. Si tienes que line. Te pide. Te pide. Te pide. Un poco. También. Para la dinámica. Del propio juego. Como. Parece que tiene que estar pasando cosas. Todo el rato. Y. No necesariamente. Necesitamos. Estar. Atendiendo. A la demanda. Que nos va pidiendo el juego. Porque también es un poco puñetero. Porque al. Hacer. Atender. A esas demandas. Luego también. Conlleva que. Haya problemas. Por ejemplo. De suministros. Que las mercancías. No se vendan. Que haya. Olas de muerte. Etcétera. Etcétera. Entonces. Sí. Sí. Pero lo justo. Hay que ir. Hay que ir siendo comedido. Porque si hacemos caso. A lo que nos dice el juego. Nos podemos morir. Esto lo voy a quitar. Creo que es suficiente. Esta. Este pequeño layout. Así. Vamos a tirar. El. El agüita. Por aquí. Lo que es la tubería. Para un poco ya. Zonear. Y que. Empiecen a venir. Los primeros habitantes. A esta zona. Esta zona que. Pues va a tener. El nivel de terreno. Bastante bajo. Y va a costar. De levantar. Habría que ponerles. Algún parquecito. Alguna historia. Algún tipo de servicio. Un poco también. Para elevar ese. Nivel de terreno. Que ahora estará. Bastante bajo. Si echamos un vistazo. Por aquí. A ver. Pues ya sabéis. Bastante bajo. O sea. Nulo. Prácticamente. Lo interesante. Está aquí. Incluso. En esta zona. Está bastante bajo. Pero bueno. En cualquier caso. Vamos a. Ponerles algo. Un poco. Para que se animen. A mudarse. A esta nueva zona. Vamos a poner alguna plaza. Tengo aquí. Alguna plaza. Tipo esta. No. Además algo grande. Esta no me cabe. No me cabe. Aquí tampoco. Bueno. Y esta es. Too much. Demasiado. Demasiado. Esta me cabe aquí. Mira. Me cabe aquí. Justo aquí. Venga. Ponemos aquí. El parquecito este. Lo centramos. Le ponemos. Caminito de tierra. Un poco. Para seguir. Con la. Con el patrón. Ahí está. Ponemos. Un par de arbolillos. Más. Complementarios. Ya tienen. Pues una placita. No se podrán quejar. Hay que traer el tendido eléctrico. Que. Vamos a pasarlo por. Yo creo que por aquí. A ver si. Podemos pasar. Sin. Eso es. Y. Va a ir por aquí en medio. Por aquí en medio. Por aquí en medio. Y se va a llegar. Hasta aquí. Este va a ser el primer punto. Aquí vamos a. Vamos a empezar a zonear. Por este. Por esta zona. Centro. Por así decirlo. Y lo que os decía. Pues yo creo que la. Hacemos un pequeño downtown. Por así decirlo. Va a estar en. Pues aquí. Como en el centrito. Todo esto. Va a ser. Alta densidad. Vamos a poner. Tiendecitas por aquí. Y luego ya. Por la parte. Ya más trasera. Vamos a ir. Poniendo. Zona de baja densidad. Ahí está. Habría que poner. Algún colegio. Alguna biblioteca. Por aquí seguramente. Vamos a ponerles. Cositas. Para que se motiven. Vamos a poner. Alguna biblioteca. Biblioteca pública. Vamos aquí. Justo enfrente del parque. Creo que se presta. Podemos poner también. Un centro de salud. Por aquí detrás. Vamos a poner. Justo ahí. Vamos a poner. Una comisaría de policía. También. Para que. Tengan aquí. Atención. Y. Algo que quizás. Es importante. Podríamos poner. Un centro de salud infantil. Que eso le va a dar. Aquí un poquito de. Un poquito de. De nivel de suelo también. Y un centro de día. Un poco. Para que tengan cuatro servicios. Así básicos. El tema de. De los bomberos. También podemos poner. Aunque hay uno aquí cerca. Quizás podremos poner. Algún bomberito. En la zona así. Un poquito más alejada. Que no esté tan 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 dentro. Que pueda salir por la carretera principal. Bueno. Que esté. Realmente cerca. Vale. Esto de aquí. Tiene agua. Le falta electricidad. O sea. Le hemos dado. Bastantes servicios. No se podrán quejar. Para un lugar que. Bueno. No existía. Hace cuatro minutos. Por así decirlo. Prácticamente. Vale. Ahí está. Vamos a echarle. Aquí un distrito. Por si tenemos que poner alguna ley. O algo así especial. En principio. No. Parque de aguas claras. Pues se llama. Voy a dejar aguas claras a secas. Ahí está. Ok. Aguas claras. Estamos por aquí. Y vamos a seguir zoneando. Un poquito más. Ya un poco para. Dejar zanjado. Este. Este tema. Vamos a poner algunas caritas también. Cerquita de la comisaría. Y del hospital. Bueno. No. Esto. Vamos a ver. Quitarlo. Y simplemente. Pues nada. Un pequeño camino. Que venga por aquí. Y ya está. Un poco para separar. Listo. Y así va la cosa. Así para arriba. Ya el próximo capítulo. Yo creo que vamos a cerrarlo aquí. Estamos ya 40 minutos de capítulo. Yo creo que bastante bien. Hemos echado bastantes cositas. Un poquito de mantenimiento por aquí y por allá. Un poquito de zonear. Un poquito de. Bueno. Un poquito de todo básicamente. Gestión básicamente. Ahí está. Estoy. Está bien atendido. Le falta universitario. Verdad. Sí. Seguramente. Necesitamos a más gente que se vaya a la universidad. Eso está funcionando bastante bien. No hay tráfico así muy 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 heavy. Aunque sí que habría que. A lo mejor en el próximo capítulo. Atender este pequeño cruce. Que está un poco trambólico. Quizá. Hacer como una especie de rotonda aquí. Con calle. De único sentido. Venga. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacerlo así. Ahí así. Así. Y así. Hago algo tal que así. Por aquí. Esto. Eso es. Pum 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 pum. Pueda dar la vuelta. De esta manera. Incluso. 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 No haría falta todo. Vamos a poner esto. Doble sentido. Y simplemente para salir. Se sale por aquí. Y va a entrar por aquí. Y ya está. Eso es. Algo. Algo tal que así. Un poco para ordenar. El tráfico. Que no se nos. Desbarate. Mucho el asunto. Y ya estaría. Bueno señores. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que es un capillero. Bastante. Decente. Creo que hemos hecho ahí. Bastantes cositas. Por esta zona como va. Ya. Se ha ido zoneando. Podemos poner algunos arropólicos de despedida. Entonces despido. De vosotros. Ya sabéis que. Que nada. Seguiremos ahí dándole caña a la ciudad. Hasta. Hasta que. Se pierda el interés aquí. De la gente. Con la city. Pero bueno. Hay cositas aún por hacer. Podemos hacerla crecer un poquito más. Y hasta pasar a otro. Otro proyecto de la ciudad. Sabéis que tenemos ahí. Paralelamente el proyecto de Palma. Que también está. On fire la cosa. Y nada. Señores. Ya. Me despido vosotros. No me enrollo más. Espero que. Os haya gustado el capítulo de hoy. Si es así. Ya podéis dejar ahí un like caso. Suscribir si no lo estáis. Espero que tengáis un buen inicio de fin de semana. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 ¡Suscríbete!